Música 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 ¿Puedes estar en casa de la jornada? ¡Sí! Ainda bien. Tenemos que comenzar a vivir otra vez, no hace menos, a volver a hacer muchos IMG, y hacer salas de espectáculos, porque hay muchos artistas a precisar. Vamos a llamar, ahora a palo, todos los grupos que nos acompañaron esta noche. Se virem las APS y Grupo Aéreos, por favor. La Crianera, de Gana. Elas son más que muchas, cada vez hay que pasar por esto. O Grupo Lacer Mosas, de Azabuja. Y aquí en estaplasia, por la boca de su Galán. ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! Temos, con certeza, elevancas para entregar e agradecimentos para hacer. Pero antes de todo, quería pedirle a vuestra colaboración para un momento muy especial. No sé si saben, pero tenemos un gran amigo que está a participar de un programa de televisión y que es muy querido aquí en San Marcos del Rey. Y por el resto del país, yo tengo la certeza. Está muy apreciada siempre a las festas de estudiantes, dice que toca hasta las 6 o 7 y es verdad. Estoy a hablar de una persona llamada Miguel Azevedo. Conhece? Gracias. Y entonces, lo que quería pedirles? Vamos grabar un video de apoyo a Miguel. Até porque hoy, en plan Big Brother, habló en San Marcos del Rey, habló en el grupo de Salud Flamenco y nos brinca también. Y dice que realmente teníamos aquí un grupo en San Marcos, muy chico y que hacían un espectáculo de no sé qué. Y nos vamos hacer esta sorpresa de aquí en directo. Mandar los nuestros beijos y la mayor fuerza. Yo iba a llamar a Paula Conte para nos ayudar en esta tarefa. A Paula va grabar un pico. Y nos vamos grabar aquí estas meninas todas a decir olá Miguel, boa sorte y todo más. Y después el público todo va a decir a la fuerza Miguel. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Espera aquí. Vamos a partir de aquí en directo. ¿Puede ser desastre? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Si, puesla. ¿Puede ser? Y entonces, ahora directamente para a Tv e tal? Lo que quieras direcика sea o que ustedes quiserem decir. La gente va a preocupar los grupos todos, claro. Ahora ahí está, Reina srip top, Solo tenemos aquí una banda sonora, ahí está. ¡Miguelos! ¡Miguelos estamos aquí en Samora de Veia! Estas meninas son muy bienes. ¡Miguelas de Rosa! ¿Quieres que tú conoces? Son de Samora. Son de Samora. ¿No conoces esta, pues no? No. A la Fiesta del Pueblo en Belo. Aquí tenemos la Castanera y el Salón. En el grupo Sofía, estamos al Más. Aquí tenemos la Almada también. La Fiesta y en la Zúcar y aquí, va a ser Rosa. No. Pero ya aquí a la. Seguimos aquí Miguel. Tenemos que mandarles aquí un gran beso. Mucha sorde, mucha fuerza para el Nico. porque va a estar en calabino y 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 va a estar en calabino Pero no somos solo nosotros que queremos decir Parabéns por todo el forno Hay mucha más gente que quiere decir hola ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!